Naciones Unidas exigen retirada el ministro de relaciones exteriores sirio, Walid al-Mobalem, exigió ante la ONU que las fuerzas internacionales se retiren de inmediato y sin condiciones cuando la guerra contra el terror toca su fin en su país, por lo que pidió a los refugiados sirios que regresen a sus hogares. Palestina despiden a fallecidos Gass enterró a los siete palestinos que murieron el viernes, entre ellos dos menores, por disparos del ejército israelí durante masivas protestas en la valla de separación, que se saldaron con la cifra más alta de muertos, y heridos más de 500 de los últimos meses. Miles de gazatíes indignados se unieron a los funerales. Nicaragua vuelven a las aulas La Estatal Universidad Nacional Autónoma reinició ayer las clases, interrumpidas desde el estallido social de abril, en medio de la incertidumbre causada por el llamado a la desobediencia civil de alumnos que temen represalias tras participar en protestas contra el gobierno. Costa Rica llegan a un acuerdo el gobierno, y los sindicatos del país alcanzaron ayer un acuerdo preliminar, del que no brindaron detalles, que pretende poner fin a una huelga que ayer llegó a su vigésimo día en rechazo a una reforma tributaria. El acuerdo fue cerrado y será puesto en consulta de las bases sindicales. Maldivas Nuevo Espaldarazo La democracia del país recibió un nuevo espaldarazo con el anuncio de los resultados oficiales de las elecciones que confirmaron la victoria del líder opositor Ibrahim Mohamed Solí, después de que la oposición denunciara el intento del presidente Abduya Yameen de anular la votación. Estados Unidos rechazan la nominada la Unión Estadounidense de Libertades Civiles Rechazó la candidatura del nominado para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, por las acusaciones de abusos sexuales que afronta. Bulgaria decomisan heroína Las autoridades aduaneras decomisaron en la frontera con Turquía 712 kilogramos de heroína en dos camiones procedentes de Irán, informó la radio pública búlgara BNR. La droga tiene un valor de 23 millones de euros. La droga tiene un valor de 21 millones de euros.